Hola amigos de Smash TV, les tengo otro invitado que es muy muy especial porque se llama Rodolfo Miranda Rodolfo es uno de los encargados de toda la parte de la venta de los cómics y les digo que es un super fan de hecho ahorita me estaba acercando a preguntarles esta nueva edición que se llama Injustice acerca de Superman, una nueva historia, no me la he leído, mejor dicho ya me la compré aquí tengo mis dos volúmenes espectaculares para leérmelo y bueno obviamente yo dije tengo que entrevistar además a Rodolfo para que todos ustedes sepan más o menos de qué trata esta historia cuéntame un poquito que nos tiene preparado la editorial en esta edición Injustice, cuéntanos un poquito nos cuenta la historia que se separa del videojuego del mismo nombre de Injustice en el cómic vemos la historia de Superman, de como ya tiene su vida hecha con Luisa Lane está esperando un hijo con ella pero es secuestrada por el Joker la secuestra teniéndole una trampa, ella está esperando ver a un político corrupto recibir un soborno pero no hay ningún político, es secuestrada en ese momento a Jimmy Olsen le disparan en cuanto los descubren, se la llevan, a ella le implantan un detonador de una bomba nuclear, la bomba la dejan en Metrópolis, a Superman lo tienen buscando por toda Metrópolis, a Luisa Lane recurre a todos los miembros de la Liga de la Constitución Rodolfo, tampoco nos cuentes toda la historia porque entonces las personas no van a comprarla ya veo que está muy emocionado y bueno y la idea es que vengan acá a adquirir su historieta como yo y para irnos a la casa sin que nos cuenten el final porque si no ya no sería tan chévere ¿cierto? Me gustaría también que nos contaras a todos los amigos de Smash ¿cuál es tu personaje de acción favorita de los cómics? Cuéntame Mi personaje favorito de los cómics yo creo que sería Spider-Man, Spider-Man y Batman son mis favoritos ¿Por qué? ¿Qué te gustan de los poderes de ellos? Cuéntame Spider-Man siempre me ha gustado desde que era niño, desde que veía la serie animada y luego con los cómics me empecé a adentrar más en las historias y Batman porque a pesar de que no tiene poderes es uno de los mejores personajes que tiene DC Comics, es el más inteligente, el que tiene más recursos y siempre tiene un plan de reserva Si es cierto la verdad es que Batman y Spider-Man siempre, o sea tienen como una ambigüedad tanto los poderes que tiene Spider-Man como la inteligencia que tiene Batman ¿cierto? Ok bueno no me encanta entonces que hayas estado aquí conmigo, me encanta tenerte acá en nuestro programa Smash TV y bueno y te dejo para que sigas entonces atendiendo a todos esos fanáticos de los cómics Rodolfo, muchas gracias 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 Gracias